Hola amigos, esto es Juegos Joguetes y Coleccionables, yo soy Ricardo Méndez y me encuentro en Star Wars Celebration en Orlando, Florida y pueden ver de este lado filas y filas y más filas y esta fila es una, digamos, esta es la unifila para la tienda oficial donde se pueden conseguir la playera oficial, productos oficiales del evento y ahí está la cosa muy muy candente ahora, dentro del piso de exhibiciones está una sección muy gustada y muy solicitada, que es la de los autógrafos entonces vamos a caminar directamente hacia esa zona porque, a ver, les vamos a explicar un poco el procedimiento en estos momentos, aquí están las filas para la compra de boletos, la compra de tickets uno necesita tener un ticket comprado, ya sea para tener una oportunidad de fotografía o un autógrafo entonces ya una vez que uno tiene su boleto, empieza a hacer filas en cada uno de los cubículos para tener la oportunidad del autógrafo con algunas de las estrellas entonces vamos a pasar rápido hasta cierto punto porque nos impiden grabar más allá de este punto, creo y entonces, sí, hasta aquí podemos grabar entonces se meten todos los grupos, dice aquí y esta es una fila en la que puede entrar para autógrafos y entonces, miren, aquí están en diseño cómo está la situación estas son todas las personas que están aquí según el horario pueden ver a August McInnes Brian Hems Ashley Eckstein Paul Blake Tyler Gay Clive Reveal Vanessa Marshall todos son Tamara Morrison quien fue Jango Fett Daniel Logan que era Boba Fett joven Jeremy Bullock Ray Park Billy Dee Williams Alan Tudyk Anthony Daniels Ian McDermott Peter Matthew y por supuesto la estrella Mark Hamill y entonces van y se forman en esa parte allá atrás se alcanza a ver un poco la imagen como si fuera una tarjeta de 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 un trading card se ve la imagen del personaje que representaron dentro de las películas o de las series como Rebels o Clone Wars según sea el caso y entonces ahí están en la pizarra podemos ver los precios y cuáles ya están agotados por eso Maleza Marshall ya está agotado Ter Scars está agotado ahorita vuelven a salir la lista de precios Alan Tudyk cuesta 65 dólares Anthony Daniels está agotado August McInnes 30 Ashley Eckstein agotado Billy Dee Williams cuesta 60 dólares Clive Reveal está agotado Daniel Logan 30 dólares David Barkley 30 dólares Deep Roy 30 Dennis Lawson está agotado Garrick Hagan 35 Jeremy Bullock está agotado Ian McDermott está agotado Jimmy V cuáles 45 Mark Hamill está agotadísimo Matthew Wood 35 dólares y así todos los los que están acá y luego pues les dan la oportunidad de venir y comprar este fotos aquí para que les autografíen por ejemplo alguno de los días estuvo Hayden Christensen aquí eh y eso son eso es como material para que puedan autografiar eh a ustedes lo que quieran las fotos y los personajes de las personalidades que estuvieron aquí ¿no? y aquí este hay una lista de precios de cuánto cuesta la la impresión junto con una una especie de protección para que puedan guardar bien su su autógrafo y no no sufran por ello entonces bueno todavía hay fila para algunos los autógrafos el día bueno para los autógrafos pues es prácticamente cualquiera porque según lo que a uno le guste pues hay personalidades para ello ahora los vamos a llevar a otro de los escenarios principales aquí en el piso de exhibición que es para todos los que no pueden ver eh los las conferencias en el lugar porque bueno para eso se tenían que hacer una fila de boletos entregan eh brazaletes para poder acceder a los salones de de conferencias tanto al original como para las retransmisiones entonces se creó este javas palace que es el que ya podemos ver en en pantalla y nos vamos a meter a esa zona porque aquí se está haciendo un programa que se llama star wars show live y aquí tenemos pues más montajes aquí de hecho están 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 grabando el programa en vivo ahorita vamos a acercarnos un poco más a la transmisión aquí tenemos allá va algunos cosplayers este este es todo un set de televisión ahorita lo que estamos viendo es lo que se está transmitiendo a través de youtube por el canal oficial de star wars celebration y de hecho están transmitiendo lo que está sucediendo en el en el bus de mattel donde está hot wheels pero entonces aquí se está haciendo este la se está preparando el set de hecho hay una fila para entrar de ese lado pero ahorita sólo están solicitando a los cosplayers y pues cuando se hizo el anuncio del trailer de de last jedi pues el público pudo verlo en estas pantallas esto estaba abarrotado todo mundo gritando aplaudiendo y la conferencia de de last jedi también se vio aquí para todos los que no pudieron estar este físicamente en los auditorios esto es es una de las grandes experiencias que el público tiene también no te pierdes de nada estando en la celebration estés donde estés y bueno amigos pues ha sido un placer mostrarles todo lo que ha pasado aquí en star wars celebration muchas gracias por su atención yo soy Ricardo Méndez Bernardo Méndez estuvo en la cámara y así despedimos esta edición especial de juegos, juguetes y coleccionables desde star wars celebration en orlando florida